Hoy le voy a hablar, bueno, le voy a dar un poco de información sobre los asteroides. Los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol, aunque los asteroides den vuelta alrededor del Sol, como los planetas, son muchas más pequeños los asteroides. En conclusión, los asteroides son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Hay muchos asteroides en nuestro sistema solar, por cierto, sí, hay muchos, y en cualquier momento algún asteroide podría llegar a la Tierra y destruir la Tierra. Por ejemplo, hay un asteroide que pasa cada 60 o 75 años, que es el, bueno, es un cometa, el cometa Halley, que pasa cada 75 años alrededor de la Tierra. También una curiosidad de los asteroides, Una curiosidad es, en 1801, Whisper Yazar descubrió lo que creía que era un nuevo planeta, nombrado al, 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 recién descubierto. En realidad, lo que él no sabía era, que era un pequeño cohete, un cohete, digo, un, asteroide, un pequeño asteroide. Y, bueno, Tichar, muchas gracias por prestarme atención hoy en mi exposición sobre el asteroide. Muchas gracias, y que Dios la bendiga, y nos vea. Por Dios, Tichar, un asteroide.